¡Oh! ¿Ya recuerdas los misterios de Malam? ¡De Malam! ¡De Malam! ¡Oh! 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 Una carta que se acerque a las sombras, a las sombras, a las sombras. Te negas, te negas, te negas Recuerdos enterrados como hilos de mitad Fue el amor revelado en mi luma de más detrás Y tus lujos de señora, tu dolor de impresora Por tu cuerpo, tu cuerpo de verdad Por tu cuerpo, tu cuerpo de verdad De verdad, de verdad Su cuerpo, tu cuerpo de verdad Su cuerpo, tu cuerpo de verdad